Aunque hasta un rato le falta Pa' salir vencedor, pusieron la vara alta Pero quien va a ganar, resulta y resalta Vamos dejando fuego Yo soy del fin infierno Y se van a quemar Y se van a quemar Vamos dejando fuego Yo soy del fin infierno Y se van a quemar Y se van a quemar No, compares Acá estamos los virales Y la acción, los del flow Y de dónde saldrá quien gane No, compares Acá estamos los virales Y no es por tirar veneno Pero las estrellas no están en el cielo La diferencia es que aquí sobra presencia De esa que se conecta De la que genera audiencia Por mucho que se organicen nunca serán competencia Aquí no es de género, sino que genero tu esencia El pacto que hice aquí es pa' siempre, es algo eterno Demonios de todos tipos, viejos, malos y tiernos Lo prendemos todo en gamas No pueden dejar de... idera